Tengo un abrazo contigo lleno de cariño que te está buscando Una sonrisa traviesa y un ardor que empieza a desear lo mismo Tengo una fuente en el pecho y un carnaval de ilusiones Que quieren estar contigo, solito, contigo, ser siempre de ti En cualquier rinconcito, en cualquier boca calle Dentro de una jipeta, hasta abajo de la mesa En la orilla y la playa, en el medio del bosque Espantando mosquitos, en una camioneta Esta vaina huele a crombo ¿Dónde está la mamá Juana? Tengo un sabroso truquito nuevo, engasadito Que anhelo ofrecerte Tengo la grasa sospecha, la firme certeza ¿De qué va a gustarte? Tengo un complejo de chulo Que no se me quita nunca Y una ternura encendida que está decidida Para hacer de ti En cualquier rinconcito Arriba es la sillita En cualquier montecito En una jamaquita Hasta en la cocinita Moviendo la bailita Hasta abajo de la cama Y quemamos la grama Y quemamos la grama Y eh, 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 eh Otra vez En cualquier rinconcito En el patio y en la casa Hasta en el gallinero Y de ahí pa' el chiquero ¿Te gusta eso? Que escuchen los vecinos Nos vamos a la piscina Llegado en la matica Macando mucho chicle Y a mí que me gusta esa vaina Tú vayas tú, mami Dime, linda Sí